Y ahora conversaremos con el presidente de Avimpro, Cruz Tenepe, que nos va a estar acompañando en la Siembra del Cuatro, una actividad hermosísima que resalta a nuestros cuatristas venezolanos y sobre todo a nuestro instrumento musical popular de la tradición venezolana. Maestro, bienvenido. Oye, qué gusto, en nombre pues de todo nuestro personal de la Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores de Fonogramas Avimpro, tenemos el honor pues de acompañarlos en esta apertura y bueno, mañana estaremos acompañándoles también en el gran cierre y gracias pues a la invitación que me extiende mi gran amigo, nuestro amigo, nuestro afiliado de Avimpro, también el maestro Che Hurtado que hace 20 años tuvo la sapiencia, la magnífica idea de sembrar la primera semilla como la siembra del Cuatro y hoy esa semilla se ha extendido por todo el mundo y de verdad nuestro Cuatro está siendo una representación muy en particular en el mejor escenario que pueda encontrarse en algún país y esto nos lleva a creer más en los frutos que hay en nuestra tierra, en ese empeño que como venezolanos queremos construir cada día más y soñar por lo nuestro. Felicito una vez más al maestro Che Hurtado por esa idea formidable de crear la siembra del Cuatro que este año 2024 está sumándose a los 20 primeros años, le auguro una cantidad de más éxitos y estoy seguro que los muchachos que van a participar en esta nueva entrega de la siembra del Cuatro van a dar el fruto perfecto como Dios lo quiere, así como Dios lo quiere, porque son muchachos maravillosos que vienen con una técnica maravillosa, vienen con una técnica formidable, una técnica novedosa, una destreza de ejecutar este instrumento que mira que tiene cuatro cuerdas, pero parece mentira que cuatro cuerdas puedan hacer cualquier cantidad de cosas impresionantes para entretener al más incógnito de los públicos. Así que nuestro Cuatro venezolano es un medio representativo para nuestra tierra, para nuestra Venezuela y bueno, una vez más las felicitaciones a toda la organización de la siembra del Cuatro, especialmente a nuestro gran amigo Che Hurtado y felicitaciones a todos los ejecutantes de este instrumento, a los que ya participaron en la siembra del Cuatro, a los que van a participar y a los fabricantes de este maravilloso instrumento que al 100% es venezolano. Así es, también cabe resaltar que el Cuatro es un instrumento multidiverso, porque como usted comentó, el Cuatro es un instrumento que no solamente toca nuestra música génera, sino toca una gran variedad de géneros e incluso yo conocí a un gran maestro que hizo que el Cuatro sonara como tambor. Una cosa impresionante, y quiero que me hable un poco sobre Avimpro. ¿Qué es Avimpro? Que es una asociación, como usted lo acaba de comentar, que tiene una gran misión. ¿Cuál es esa misión que tiene Avimpro? Especialmente Avimpro hace 30 años nació como la primera entidad para recaudar el derecho conexo. Cuando hablamos de derecho conexo, mucha gente se preguntará, ¿y qué es eso? Bueno, el derecho conexo es todo aquel derecho que genera la música ya grabada. Llámese soporte, hace mucho tiempo un LP, posteriormente un CD o CD, y más recientemente, bueno, las plataformas digitales, pero allí está presente Avimpro en recaudar todo el dinero que genera la música que es colocada y utilizada en diferentes establecimientos comerciales. Llámese hotel, llámese restaurante, llámese tasca, llámese clínica, gimnasio, etcétera, etcétera. Donde la música es utilizada como un fin comercial, allí se está generando un derecho y un derecho que Avimpro recauda y posteriormente distribuye entre todos sus afiliados, músicos, cantantes y productores de fonogramas. Así es. Usted como presidente de Avimpro quiero que me hable un poco sobre la música popular venezolana, nuestro joropo venezolano y toda la música interpretada por el 4, que es, por así decirlo, la mata generadora de esta siembra del 4 que se está realizando en la Casona Cultural Aquiles Názoa. Mira, la música venezolana es muy amplia. En estos días yo recordaba en una entrevista que me hicieron y me recordé que de acuerdo a los estudios más recientes que aproximadamente se hicieron en los años, comenzando en los años 2000, el joropo especialmente tenía una ramificación de 105 tipos de joropo. Esto se puede trasladar a que entre golpes, joropo, el pasaje, la tonada, pero cada una lleva un elemento adicional también que se va trasladando entre la periquera, el carnaval, la kirpa, el pajarillo, el zumba que zumba, la chipola, el nuevo callao y pare de contar todo lo que desciende del joropo, además de las nuevas tendencias del joropo que se han venido haciendo a través de los grandes cultores, ejecutantes de los diferentes instrumentos, arpa, cuatro, maracas y además de eso, de las inserciones que se han hecho, o llámese en los últimos tiempos, las fusiones, porque no solamente el joropo o nuestra tradicional música venezolana se ha quedado en el origen de ella. Se han hecho muchísimas cosas, por ejemplo, el trabajo que comenzó a hacer Che Hurtado con el grupo Gurrufío, posteriormente viene el grupo C4 Trío, nuestros amigos de Raíces, del grupo Raíces, el maestro Pablo Camacaro, la misma música que ha venido haciendo Carota, Ñime, Tajato, eso pertenece a nuestro conglomerado de la música tradicional venezolana y lo que ha hecho Serenata Guayanesa y otras agrupaciones extraordinarias que han hecho y han jugado un papel importante y fundamental para la música de nuestra tierra. Así es, la verdad maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. A ustedes. Quiero también felicitar, aprovechando la entrevista, a todos los hacedores del arte del 4, porque el 4, sin lugar a dudas, además de ser parte del arte de la música, es un arte por sí solo, porque muy pocas son las personas que lo interpretan. Mira esta belleza que nos acaba de regalar la empresa de Lutieres, Clave de Sol de Carora, los quiero felicitar, además por este presente que le otorgaron a nuestra asociación para Avimpro. Mira, aquí está el logo de Avimpro, una cosa maravillosa, impresionante. Saludos mi gente de Clave de Sol, un abrazo para ustedes y para todos los lutieres de Venezuela. Así es. De verdad maestro, vuelvo y repito, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y ustedes acompáñenme a disfrutar de las próximas actividades realizadas aquí, en la Casona Cultural Aquiles Nasoa. Gracias. 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 Gracias.